Miren, este tema que vamos a enfocar es un tema muy lastimoso y desagradable. Llamamos la atención de la directora distrital, Blasina Reyes, de las autoridades de Gaspar Hernández, de las autoridades policiales de la provincia de Espaillat y Santiago. Miren, yo he estado tratando un tema, manejando un tema, de una familia que son dueños de un terreno donde se construyó un local para la venta de pollos asados y estas cosas. Esto está ubicado en el mismo centro de Villa Progreso Veragua, próximo a la entrada de Seco, como se le dice. Y ese tema lo he estado manejando porque se me requirió como abogado por parte de la inquilina un contrato que se vence, pero con la imposibilidad por parte de la inquilina de entregar, porque está construyendo un local que no se lo han culminado. Cuando me requieren a mí y yo hago lo propio, le digo, ¿cuándo venció el contrato? Tal tiempo, ¿ok? ¿Cuánto tiempo ustedes necesitan? Bueno, la ley dice, el decreto 4807 sobre alquileres y desahucios, te dice que debe dársele un plazo no mayor de tres meses al inquilino para que se mude. Y aunque han habido sentencias del Tribunal Constitucional, esa sentencia tiene que ver con la salvaguarda de los intereses de los dueños, porque los inquilinos a veces apoyándose en esa pauta que dice la norma, duran a veces años viviendo en un lugar o ocupando un lugar sin pagar. Y mi regla es hacer lo correcto. Y yo le digo, director, usted puede darme soporte, ¿verdad? Porque usted tiene dos videos ahí, para que la gente sepa de qué estamos hablando. Yo le digo a los dueños de este local que me visitaron a mi oficina, gente buena, gente buena, para mí gente de buena voluntad, que me permitan manejar el asunto. Usted tiene un segundo todavía mejor. Que me permitan manejar el asunto. Y que le den hasta octubre a mis clientes, que son los inquilinos. A mis inquilinos yo les pedí que depositaran en mi oficina, como condición para buscar un acuerdo, la suma de 50 mil pesos, que tenía que ver más o menos con un cotejo sobre meses vencidos, que ellos, los dueños, no habían querido cobrar, porque lo que les interesaba era la entrega del local. Y hasta octubre, que se estaba pidiendo para la entrega del local. Aquí en mi oficina le expliqué que ningún abogado lograría un desalojo de un inquilino judicialmente, como manda la ley, en un plazo de dos o tres meses. Que estaba por demás decir que si se suscribía un contrato a través de mí, yo daba la garantía de la entrega del local en la fecha que se establecía, y que estando en la cuenta de mi oficina, un monto de 50 mil pesos, nosotros se lo entregábamos, suscribíamos un contrato, un acuerdo, y todo pasaba en dos meses, aproximadamente, que era lo que se estaba pidiendo. Quisiera presentar esto, como lo voy a presentar al efecto, para que todo el mundo sepa que usted no puede hacer lo que le da la gana. O sea, nadie puede hacer lo que le da la gana. Un contrato se venció, sí, pero si hay una discusión sobre ese contrato, no es ni el dueño ni el inquilino que establece la regla, sino el tribunal que corresponde. A través de las acciones que la ley pone a disposición de las partes. Hablé por teléfono con un abogado también que estaba completamente loco, un abogado amigo mío que debe estar viniendo el programa que estaba completamente loco. Y yo le dije, ¿cómo es eso? Yo le dije, fulano, pues tú estás loco. Con esta joven, que está aquí, que vino a mi oficina, yo le tengo muchísimo cariño, si ya están mirando el programa, le envío saludos a ella y a toda su familia. Ella me advertía que iban a ocupar el local a primera hora de la mañana, y yo le dije que si hacían eso, no estaban haciendo lo correcto, la ley no permite eso, bla, 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 bla. Bien, vamos a las imágenes. En todo esto hay una situación gravosa y desafortunada, y es la conducta de la Policía Nacional en Veragua. Ese cuartel deben cerrarlo, ese oficial que está ahí deben enviarlo a su casa, porque a todas luces debe ser un oficial que está muy cansado, muy agotado y que no sabe lo que hace. Y Gaspar Hernández y Veragua no se pueden dar ese lujo. Esto no es un problema si tú eres bueno, si tú eres malo, si tú eres afable o no lo eres. Yo le voy a presentar este video para que ustedes me digan a mí si el carácter preventivo de la Policía Nacional que se ha establecido en la Policía Nacional un aspecto que tiene que ver con la parte preventiva y la propia fiscalizaduría de Gaspar Hernández a quien yo le envié todo esto desde primera hora de la mañana. Ustedes me van a decir a mí que ante una turba de personas enardecidas con una razón a media, porque no es que no tengan razón, ellos tienen un local alquilado, quieren que se lo entreguen, se les venció un contrato hace algunos meses, ellos no quieren rentar, entonces por desconocimiento actúan de esta manera. Yo entiendo que esta gente no sabe lo que estaban haciendo y la policía sí debería saber que lo que ellos estaban haciendo no es correcto y que era un asunto de prevención, porque este video que vamos a presentar ahora, vamos a presentar el video para que la gente lo vea primero. Estos son los dueños que bloquean la entrada a un local de los inquilinos que legalmente están autorizados a poseer el local, porque no hay una decisión que se lo prohíba. Miren las imágenes. Miren las imágenes. Miren las imágenes. Pues a ver, ya nosotros damos manos de justicia. ¿Por qué yo no le tengo... ¿Por qué yo no le tengowheel? No. ¡No es cierto, se acabó la bradita, coño! ¡Y grass! No, yo entiendo, yo no puedo. Ella no quiere llevarme a tinia. ¡Agra! ¿Quieres que yo le meto a su esposo? Están a mesa en la galería allá, a la señora Doña. El abogado está... nos llamó a nosotros. Va, ya... llámenos, los testimonios. Ya chacaba, nos vemos, nosotros somos los dueños, estamos todos venidos. Vente pa negocios, nos pasiello allá. ¡Está grabando lo tuyo, está grabando lo tuyo! Estas informaciones llegaron a todos ustedes gracias a Super Super Surf Liquor. Ante una situación como esta de personas confundidas por desconocimientos, si yo no le oriento a mis clientes que no enfrenten a esa gente, ahí se hubiese podido dar una matanza. Porque un inquilino que tiene deuda, que tiene esto, intenta entrar con ello y se arma un enfrentamiento físico, entonces puede ocurrir una desgracia. Frente a un miembro de la Policía Nacional, oficial superior, que no debería estar al frente de Veragua en términos de orden. Ese oficial no sabe lo que está haciendo. Ese es un acto irresponsable que debería él estar indiscutiblemente llamado ante sus superiores. Porque la Policía Nacional está para prevenir. Pero es que son tan chulones, tan chulones que ellos ni se bajan de la policía. Deberían mandarle a quitar esa unidad a ese cuartel. Porque esa unidad no está para que ellos anden bien con aire acondicionado, sino para que le den servicio a la ciudad. Son irresponsables. Del puente de Sabaneta de Yásica para allá, las autoridades nos obligan a decirle que ellos parece que no saben lo que están haciendo o que no sirven como autoridades. Gracias, director. Me van a disculpar si estoy siendo duro. Pero me siento mal porque en ese hecho hay una señora de más de 70 años que vino a mi oficina. Gente que en esencia, en el fondo, son buenos. Y que lo que debe buscarse es acuerdo con esto. Le voy a presentar un segundo video más avanzado. Ese video fue de las 5 de la mañana. Cuando el jefe de la policía no hizo nada. Y no quiero decir aquí por qué no hizo nada. Porque aquí somos muy bien informados. Pero no quiero que me vean que estoy hablando aquí en favor de los inquilinos porque son mis clientes. No, no. La única razón por la que estoy presentando esto es porque el desenlace de ese caso fue negativo para las personas que son propietarios. Y que yo les dije que no lo hicieran. Que vinieran a hacer un acuerdo conmigo. Que yo había reservado lo que me manda el ejercicio decente de esta carrera. Seis meses para concluir en octubre. Parte de ese periodo pagado por adelantado 50 mil pesos. Un acuerdo suscrito conmigo como garantía para entregarle la propiedad. Y yo autorizado por mi cliente a hacer ese acuerdo. Significa eso. Que si mis clientes se niegan a cumplir el acuerdo lo ejecuto yo porque tengo un poder para ello. Y conmigo no se juega. En esta oficina no se hacen pendejadas. Vamos a presentarle estas imágenes y le vamos a decir lo que ocurrió en Moca hoy. Y le vamos a decir a esa familia por qué no ocurrió otra cosa. Miren las imágenes. La situación que está pasando aquí es que hace muchos años nosotros somos los dueños de esta propiedad. Y no nos quieren ceder en nuestra parte. Nosotros tenemos nuestro derecho de recuperarlo de nosotros. Hemos acudido a todas partes y hoy decidimos salir hacia aquí porque la vieja tiene 80 años y ya basta y está bueno. Y la que tiene que disfrutar lo de ella es ella, que no somos nosotros. Esta propiedad hoy va cerrada con alambre desde el principio hasta el final. Atentos a nosotros que somos los dueños. Tenemos nuestro documento. Tenemos nuestro título original. Y a nosotros de hoy para adelante hay que oírnos. Por la buena o por la mala. Pero aquí estamos. ¿Quién les rentó estos locales? A esta propiedad le rentó la señora. ¿Y con mi papá? A Mario. Tenemos el papel de nuestro contrato que ya está vencido. ¿Qué tiempo hace que se venció el contrato que ustedes le rentan? Que ya hace cuatro meses. Que se venció. ¿Qué le dicen ellos a ustedes? Que de esta propiedad ya no sale hasta que ya no termine la dejo. Ok. ¿Pero ustedes tienen acuerdos firmados? No hay ningún acuerdo. El acuerdo es que queremos que nos entreguen. El contrato está aquí. Son las cámaras. Vamos a lo de frente. Que a ellas se les venció su plazo. La fecha está por aquí en el segundo. Ok. Y aquí estamos presentes. Somos los dueños. Y queremos nuestra propiedad. ¿Y la otra parte de allá? Eso hay que le todo complejo. Eso no está arrendado. Ahí todo. ¿Esa no está arrendada? No. Eso no está arrendada. ¿Usted es la propietaria? Yo soy la propietaria. Desde allá a la derecha. ¿Usted hizo... ¿Eso papeleo usted lo hizo con abogado? Sí. Sí. ¿Eso acuerdo que usted hizo para rentales? ¿Qué le dice a su abogado? ¿Por qué no? No, yo no he ido a donde él. ¿Usted no ha ido a donde él? A donde sí. A donde no hay que ir. Ah, no. ¿Por qué donde no hay que ir? Porque ya nosotros acudimos a un abogado. A donde el abogado de ella, de Fabio García. Y no tiene otra manera. La opción es de entregarme. De entregarme. ¿El abogado de qué representa Fabio aquí? A Mari. A Mari. Ok. ¿Y hace qué tiempo que se le venció el plazo? Cuatro meses ya. Ok. Doña, ¿usted está exigiendo su propiedad? Sí, completo. En aquella parte, ahí no hay ningún contrato. Ahí no hay nada. Esa gente está ocupando esa parte sin ningún derecho. Y ya está bueno. El país tiene que entender que ya está bueno. La doña tiene 80 años y ya está bueno y justo que ella reciba lo de ella. Por la ley y por la regla. Porque nuestro derecho lo tenemos. Y donde quiera que vayamos, el derecho lo tenemos. Y hoy vamos a cerrar con alambre la propiedad completa. ¿Tú eres qué? Hija de la doña. Él también. ¿Su opinión usted como hijo? Es lo mismo que la mamá mía está diciendo. Yo estoy más viejo de los varones. Yo no voy a salir, pero ya está bella. Porque es de lo de ella. Y que echar para adelante. Y que entreguen. Eso es lo que queremos. ¿Qué tiempo duró ella con este rentado? ¿Qué tiempo duró ella? ¿Qué tiempo duró ella con este rentado? Y cuatro meses. ¿Ella tenía acceso a rentar, a renovar de nuevo la regla? Sí, pero no queremos tener ningún acuerdo. Y ella está existiendo. ¿Y ustedes hablaron con ella? Sí, fuimos a la hospitalía. Fuimos donde su abogado, que es Fabio García. Y no queremos ningún acuerdo. Y es lo que están existiendo para acuerdo. Y queremos que entregue. Que desde hoy, que ella venga a buscar lo que le pertenece. Porque de aquí no nos vamos. Y de aquí no más cerra y todo. Y si no vienen a sacar lo de ella hoy, como he hecho una línea de alambre, y que venga a buscar lo de ella. Deben de ser cuidadosos al entrar ahí con cuidado. No, no vamos a entrar para allá. Tienen que ser cuidados. Lo digo como medio de comunicación. Si no es que la cosa... Vamos a bloquear el área. Y de esta área no queremos venta ni nada. Aquí está la dueña. No quiero venta. Todo el desnado. 80 años y hay que escucharla. ¿Tu opinión en relación a esto? La opinión mía es que ya está buena porque la gente cree que uno es un relajo. Haciendo de dinero con lo de uno, con lo de la mamá y con lo de nosotros. Con lo de nosotros no lo inventáis nadie. Lo de nosotros lo gozamos nosotros. Pues no lo goza nadie. Esto se acabó. Aquí no hay relajo. Se han cumplido los reglamentos de la gente. Y a nosotros hay que entregarnos por la buena. O si no lo quieren entregar por la buena, lo van a entregar como ellos quieran. Porque nosotros tenemos ya caitos para todo lo que denos. Para lo que diga el pueblo, para lo que digan ellos. Nosotros no queremos fotografar con nadie ya. Se acabó y relajó. Hablamos disciplinamente y vengamos decentemente por el lado bueno. Pero si quieren saber el lado malo de nosotros, que no nos sigan confiando. Que nos entrenen lo de nosotros por la buena y por la rica. Dicen que se les ha dado cuatro meses de gratis y demás. Pero es un abuso. Es sacando cuartos de ahí. Porque ellos creen que nosotros son pendejos. Para igual. Se acabó y relajó. Fuera de alambre y allá aquí ya no tenemos que hablar y manejar. Área bloqueada. Porque nosotros no vamos a romper. Área bloqueada. Que venga hoy. Y la propiedad será cerrada con alambre completamente. ¿Nombre suyo, doña? Socorrón por el milagro. Dejame jodido. Gracias. Estas informaciones llegaron a todos ustedes gracias a Super Super Surf Liquor. ¿Qué ocurre con este caso? ¿Cuál fue el desenlace de este caso? El mismo que le habíamos advertido a ellos que no lo hicieran. Aunque ellos sean los dueños del establecimiento. Quienes ocupan el establecimiento a título de inquilino. Quieran o no recibir el pago los propietarios sin haber una decisión judicial. No son intrusos. No, al contrario. Son personas, los inquilinos, que poseen un derecho de propiedad precario. Con tanta fuerza en justicia. Que la acción que ellos cometieron lo hacen ser responsable de violación de propiedad. Han violado los límites de la propiedad de los inquilinos. Y por eso pueden ser procesados. Y iban a ser procesados. Este servidor que no pudo ir a Moca porque cuando esto ocurrió fue un hecho fortuito. O por lo menos improvisado. Que yo tenía trabajos profesionales en Puerto Plata. Pero me mantuve manejando de manera... Por la vía telefónica este asunto. Con otro abogado en Moca. Esta jovencita no sabe que ella está en libertad. Y que los otros no están siendo perseguidos. Porque yo pedí que eso no se hiciera. Le pedí a mis clientes que se arribara. Que en los términos debían ser. Arribara a un acuerdo. Porque ellos tienen para mí la razón de querer tener su local como dueños. Y mis clientes tienen la razón de que se les permita un periodo de tiempo para ellos terminar el local que están construyendo y mudarse. Y pidieron hasta octubre. ¿Qué pasó con este caso? Por desobediencia. ¿Cómo puedo yo? Esta señora con tanta edad. Su familia que vino a mi oficina que con tanta voluntad le rogué que formularamos un acuerdo. Porque desde el marco legal no había forma de lograr en octubre. Ningún abogado lograría un desalojo de un inquilino entre agosto y octubre. Eso es imposible. Entonces, si se le está pagando, yo logré que mis clientes depositaran el dinero y está en mi oficina que mañana le va a ser integrado a ellos. Si estamos hablando de que le den hasta octubre y estamos en agosto, estamos hablando de dos meses. Van a recibir 50 mil pesos sólidos de mano de una oficina seria y responsable. La joven no entendió que lo que ellos estaban haciendo era una violación a tipos penales. Y fue inteligentemente llamada por el procurador fiscal de Moca, donde ella podía quedar privada de libertad incluso. Desenlace, el mismo acuerdo que nosotros estábamos planteando, que era más o menos de dos meses en Moca, un acuerdo de 45 días, que es lo mismo a la postre, solamente con la diferencia de que por esta actuación, que no interpretaron lo que yo les decía, en vez de recibir 50 mil pesos, solamente van a recibir 25 mil. Porque los otros 25 mil han sido acordados como pago a los daños que ha generado esta actuación ilícita. Entonces, llévense de la gente decente, la gente serio, habemos abogados que somos serios, que preferimos no ganarle dinero a la gente. A mi cliente se lo dije, yo puedo hacer una querella y voy a hacer una querella. Ahora, si ellos son llamados a Moca y van, yo no estoy de acuerdo con que se persigan a esta persona si ellos están de acuerdo a llegar a un acuerdo, como hemos planteado. Porque el propósito no es crear una crispación entre dueños e inquilinos que puede terminar mal en cualquier momento. Lo correcto es que mis clientes tengan la oportunidad de mudarse de manera pacífica y que los dueños tengan la oportunidad de ocupar. Eso ni siquiera lo entendió un abogado que yo llamé hace como cinco días que no tiene nada que ver con el asesor, que sí conoce perfectamente. Entonces, estoy manejando este tema en televisión para que ustedes sepan que el hecho de que usted sea dueño de una cosa no le da derecho a manejar las cosas como a usted le dé la gana. Que este tipo de hecho, así, agarrando, acercando un local con alambre y todas estas cosas es el punto discriminatorio para que todos pudieran caer presos, para que se lo sepan. Pero nosotros actuamos y dijimos, no, si hay posibilidad de que se haga un acuerdo, se hace el acuerdo, que cada quien lo cumpla y todo termina bien. Queríamos dejar eso en el conocimiento de todos ustedes para que ustedes sepan que si tú alquilas algo porque tú seas dueño, tengas título y todo eso, tú no puedes tomar una decisión como esta. Si lo haces, te crea un problema. Y si yo, como abogado, quisiera darle una pelea legal a esa familia, posiblemente lo que cuesta ese terreno que está ahí no sea suficiente para resarcir los daños que un tribunal le daría a una acción nuestra. Pero eso no es un asunto nuestro. El asunto nuestro es convivencia. Que esas personas, entiendo que tienen un derecho, que están mal orientados, que están mal asesorados y que por vía de consecuencia, lo que están haciendo lo conduce de manera involuntaria a violar tipos penales que mañana pueden colocarlos frente a un juez. Entendiendo eso y siendo esa gente también parte de quienes yo tengo la obligación de defender como abogado, como parte de la sociedad, como padre. Entonces eso fue lo que hice. Decirle a mis clientes, ustedes tienen allá a un colega abogado que está asistiendo porque yo no estoy allá, está en contacto conmigo. Díganle que no. Que nosotros no estamos de acuerdo que sometan a nadie. Si ellos están de acuerdo a dar los plazos que estamos pidiendo. Ahora, los daños que han producido con su acción es otra cosa. ¿Qué se discuta ahí? Se discutieron y lo que le estamos pidiendo a esta familia es esperen los términos del acuerdo y que todo se haga por la vía pacífica. No hay otra cosa que valga la pena que no sea por la vía pacífica. Al director general de la Policía Nacional, si usted no puede enviar a Veragua a un oficial competente, entonces cierre ese jodido cuartel, que eso no sirve para nada. Cuídense mucho y nos vemos mañana.